Hola, ¿qué pasa? Me llamo César Berti y en esta ocasión quería mostraros algo rápido para que sepáis en qué consiste el quantize del autofilter. Bueno, como podéis ver aquí le he puesto un poquito de resonancia y le he activado quantize. Estos números de aquí son semicorcheas, esto sería medio semicorcheas, una semicorchea y así. O sea que cuatro semicorcheas sería una negra. Entonces vais a ver cómo se va actualizando el filtro. Según yo vaya bajando o subiendo la frecuencia, va a ir dando saltos al tiempo que le digamos aquí. Así que estás haciendo el autofilter rítmico. Aquí es ahora semicorchea. Y ya que lo ponemos a negras. Bueno, y solo era esto comentaros esto, ¿vale? Venga, me despido con un fuerte abrazo. Feliz aprendizaje. Gracias. 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 Gracias.